Yo ya puedo crearme en mi componente storage, aquí, puedo ir creando vectores e ir poniendo componentes y puedo ir creando funciones, métodos para ir pidiendo esos vectores y entonces ya puedo acceder a los distintos componentes, puedo crear componentes de cada tipo y ahora el único problema que tengo es que no están los componentes asociados entre sí mediante el concepto de entidad, que como hemos visto ahora el concepto de entidad pierde sentido, es decir nosotros podemos tener simplemente componentes y ya está, pero llega un momento en el que el único sentido real que sí que tiene el concepto de entidad es que los componentes pertenezcan a una entidad para que cuando estamos trabajando con un componente podamos decirle oye de qué entidad eres y cuando sepamos de qué entidad es digamos vale y esta entidad tiene otros componentes para poder decir es que necesito trabajar con aquellas entidades que tengan un componente de física y uno de render o que tengan un componente de colisión, un componente de vida y un componente de física, si tiene esas tres cosas este sistema lo actualiza, si no, no, entonces para llegar a ese punto nosotros desde los sistemas vamos a recorrer componentes pero del componente hay que llegar a la entidad, esta parte como digo la vamos a iniciar, no nos da tiempo a mucho más porque se nos acaba el tiempo pero la parte básica es necesitamos identificar componentes y entidades y hemos decidido que la forma podía ser mediante identificador, un ID o un puntero, vamos a usar un ID, un identificador, entonces tendremos un identificador de entidad y un identificador de componente para lo mismo para tener identificados los componentes del sistema por ID, así luego si tenemos que hacer una búsqueda en cualquier momento podemos buscar por ID. Primero vamos a las entidades, ahora mismo las entidades digamos que se crean aquí en nuestro entity que además lo hemos dejado con su mogollón de cosas que tiene que todavía son de lo que sería un componente de render, deberíamos llevarlo aparte, de hecho es más, como eso es un componente de render y es hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, probablemente para la siguiente vez que nos veamos yo todo eso ya lo habré hecho, me llevaré las cosas a componentes pero ahora las entidades tienen que tener un identificador, un número, lo suyo es que le añadamos un campo, le añadimos aquí un campo identificador que puede ser un int, un size t, lo que queramos, por ejemplo podría poner un size t y entonces pondría un entity ID, dime, vale esto es lo que estaba explicando antes que simplemente size t al final va a ser un entero sin signo que se utiliza para los tamaños que en realidad es lo que te dé el procesador desde cero hasta el máximo pero que podríamos utilizar cualquier otro identificador como entidad, no hay una ventaja más allá del hecho de que estos identificadores sabes que es un tipo que es como el estándar que utilizamos para el vector y para cualquier otra cosa como índice. ya que dices eso, esto podría ser susceptible de cambiar, mañana los identificadores de entidad podrían ser de 16 bits o de 8, como ha dicho él, porque podemos hacer un sistema y hacer un juego en el que digamos no, queremos pocas entidades o por lo que sea queremos más, o queremos más no sé si podemos querer más de 64 bits en entidades ¿no? pero podría ser que quisiéramos más, entonces una forma de hacer estas cosas sería hacer así y ahora como esto tenemos un, no lo hemos añadido aquí pero bueno, vamos a añadir, tenemos un type aliases, aquí en el type aliases podríamos hacer así y así que siempre que tengamos identificadores de entidad ah sí, pues tú una T, ahí perversa así lo que hacemos es crearnos nuestro propio tipo que es el tipo identificador de entidad y si mañana queremos que todos los identificadores de entidad de nuestro sistema sean de tipo Uint8T lo cambiamos aquí y ya en todas partes es Uint8T eso sería una forma fácil, ahora esto podría generarnos un pequeño problema, no sé si lo estáis anticipando pequeñito nada muy relevante ¿qué pequeño problema puede tener esto? ¿eh? no, 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 no me refiero a eso realmente vamos a ver si surge no nombra un tipo ¿por qué? ¿no, no, no como no tenemos mucho tiempo voy a decir el por qué esto de aquí ¿qué problema puede tener? no y si hago así ¿no empieza a ser un poco más obvio lo que puede estar pasando? una referencia circular tenemos una referencia circular de includes y por lo tanto una cosa no puede incluir a la otra a la vez que la otra incluye a la propia y eso es lo que termina resolviendo como no volviendo a incluir el primero porque para eso están los pragma ones y por tanto llega al no existe el entity ID T porque no puede incluirlo y por tanto al no incluirlo no existe esto de aquí hay que quitarlo ¿vale? y entonces vamos a poner un struct entity T ¿vale? y ahora la liamos parda ¿por qué? ¿por qué la hemos liado parda? necesitamos la clase para el tamaño necesitamos la clase para el tamaño que es lo que estábamos diciendo cuando creamos esto claro yo aquí tengo un vector de entity él sabe que es un entity pero claro ¿quién narices es un entity? él me está diciendo que es un struct pero yo no sé el struct que tiene dentro y aquí necesito saberlo ¿vale? entonces aquí si yo quisiera resolver esto tendría que decir bueno pues es que este vector si lo defino así y utilizo un tipo concreto la estoy liando voy a hacer una solución rápida a esto que a algunos les puede marear un poquito pero igual os es útil redefino el tipo vector y en vez de decir que es un vector específico de entities lo hago como un tipo corto ahora tengo mi alias que esto es lo mismo que decir ese t de vector y esto como es una plantilla lo que significa es que yo a este vec le voy a hacer lo mismo que hago al vector es decir cuando yo vaya en cualquier sitio y use vec pondré las llaves estas los mayor y menor y le diré quiero un vec de ints y entonces este t será el parámetro int y esto me generará un using vector t de ints ese t de vector de int ¿vale? esto es como poner de una sola atacada un montón de usings donde a cada uno de ellos le pondría aquí entre llaves un tipo y el tipo que hay aquí sería el mismo que pongo aquí y genero solamente los que necesito no todos los posibles sino cuando pida uno de ints se genera un int int cuando pida uno de flow ads flow ad flow ad y cuando pida uno de entities entity entity ¿vale? eso es lo que hace el template genera en tiempo de compilación instancias de esa línea una para cada t que yo le dé que es los lleváis usando toda la vida porque lleváis usando vector de lo que sea vector es un template vector es una sola clase que funciona con cualquier tipo porque el tipo se le pasa como parámetro y entonces se crea una nueva copia de toda la clase vector pero para ese tipo concreto que le pasa como parámetro ¿vale? problema que ahora todos los sitios donde había puesto backentities pues ahora son esto así que ahora no le va a gustar ¿vale? pero aquí puedo hacer así que es lo mismo ¿vale? o puedo sustituirlo en todas partes lo mismo me daría claro ahora se lo voy a tener que poner a todos los sitios que usan entities esto me va a dar un poco la lata ¿vale? veis todos los backentities ¿vale? van a haber más sitios donde se usa el vector de entidades básicamente en renderhpp y ya empezamos con el programar orientado al compilador aquí a ver si lo puedo seleccionar vale tenemos otro en gamecontext.hpp en gamecontext aquí están nuestros backentities ya quedan menos vale tenemos un error de uso inválido estos son los que a mí me gustan cuando sale esto es cuando dices ¿qué hago ahora? ¿dónde está el error? eso es lo primero ¿cómo busco el error? en renderhpp ¿por qué? ¿cómo sabes que tengo eso? ¿porque lo has visto antes o porque lo pone aquí? porque me ha pasado y por el ¿dónde lo pone? ¿qué es lo que a mí me interesa? justo abajo ¿dónde? ¿aquí? forward declaration vale renderhpp forward declaration tenemos aquí el struct entity ¿no? que es el forward declaration y aquí he metido el backentities ¿vale? lo mismo que teníamos antes así que aquí sí que voy a necesitar incluir la definición postophysics postophysics oh ¿no es entity? y entity hpp se queja en la línea 13 aquí dice que esto no le gusta de esta forma aquí no sé si hace falta de hecho porque aquí no tenemos un backentities me parece a mí hay más oh dios mío ¿dónde? ¿qué está pasando aquí ahora? ¿no suena? ¿de hace un momento? tendría que sonar eso he escrito ese error lo está dando no sé si habéis fijado en gamecontext hpp que lo acabo de corregir hace un momento ¿por qué una cosa que acabo de corregir en gamecontext hpp hace un momento ahora me da error? aquí ¿por qué me dice esto? ¿por qué me dice esto? no tengo nada que sea en titite ¿y si lo pongo? ¿funcionará? ¿o tendremos el problema que tenía antes? ¿eh? ah para que me genere estos espacios de aquí arriba y así cuando subo sé dónde empieza render cpp23 esto ha corregido lo que había ¿no? render cpp ahora se queja aquí de que no sabe lo que es un beckentities vector de entity t y necesitaremos decirle lo que es un entity que aquí no estará ¿no? bueno si está por el gamecontext vale y esto voy a hacer un clean para estar seguros esto no me digáis que no os ha pasado ¿el qué de todo? referencias circulares vale el problema es que corregir estas cosas ¿vale? corregir estas cosas es algo que como habéis visto lleva a modificar un montón de cosas pero el error era lo que quería que vierais el error no es específico no es tienes una referencia circular el error de las referencias circulares se manifiesta cuando de repente hay cosas que dice que no están definidas y que deberían estarlo porque estamos incluyendo aquello que las define y eso es lo que tenéis que detectar de estoy incluyendo esto y me dice que no está definido es que no lo está incluyendo de verdad porque hay una referencia circular que le impide incluirlo básicamente porque los pragma ones impiden que se incluya varias veces ¿vale? bien y a todo esto ya tenemos nuestras referencias circulares ya tenemos todo y todo esto ha sido porque queríamos en nuestro entity meter un ID todo esto ha sido para meter un ID en el Entity ¿qué tal si usamos punteros? ahora empieza a sonar mejor ¿no? 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 Gracias.